Antes de continuar el programa, queremos saludar a todas esas personas lindas que siempre nos saludan a través de las redes sociales, así que en este momento vamos a leer los saluditos que nos han llegado a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala. Saludamos a Juan José López, saludamos también a Carlos Augusto Vargas Monzón, a Miguel González que está sintonizándonos en Balanza Capa, saludamos a Milton Eber Barrios, saludamos también a Douglas Salazar, un saludito para Ash Vic Izaguirre que él nunca se pierde el programa desde Honduras, Javier Palacios también nos saluda, Dominique M. Álvarez desde Nahualá, Yoxhan Castro también nos saluda desde la zona 4 de Misco, José Fernando Ash también nos hace llegar su saludo, Carlos Marroquín, saludos para Edgar Liberato, saludos para Douglas Salazar, saludos para Luis Sandoval desde Villanueva, saludos para Karma Karma Guerrero desde Escuintla, saludos para Axel Medrano, saludos para José Maldonado, para Steven Valencia desde Villanueva, saludos desde Palín Sergio Vázquez, Mike Izarra nos saluda desde Salcajá, nos saluda desde Chimaltenango, Esvin Hernández hasta Huehuetenango, saludamos a Edwin Pérez, Beilín Donis también nos saluda desde Mataquescuintla, Oscar Padilla nos saluda desde San Marcos, Héctor Reyes nos saluda también y nos dice buen programa. Y ahora continuamos con la siguiente nota del programa y es que déjenme contarles que tuvimos la oportunidad de conocer a una familia, una familia viajera, es la familia Tintano, ellos están viajando desde Argentina por varios países del mundo, sin duda alguna es toda una experiencia de vida, así que a continuación vamos a conocer su experiencia de vida en motocicleta ya que es toda una aventura.